¿A qué distancia estamos más o menos? ¿Cómo? ¿A qué distancia estamos más o menos? 4.000 ¿Qué son? ¿Como 4 kilómetros más o menos? No, más o menos no, son 4 kilómetros No, 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 no es gracioso, no, 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 la verdad que no voy a poder, te agradezco un montón Tranquila Pero no voy a poder Es lo que te dije en el bar, no tengas miedo, estás conmigo, estás segura de verdad No te vas a olvidar de este momento en tu vida, de verdad relajate Y vamos abogado, no se habla más, andá para adelante que yo voy con vos, vamos Voy a contar hasta 5 y se dejan caer ¿Es de seguro esto? ¡Hay riesgo! Siempre hay riesgo Uno, dos, tres A veces la felicidad llega en empaques pequeños ¡Tienes abierto los ojos! Corazón de león Cuando el amor no es cuestión de altura ¿Qué estás esperando? Entra en FlixLatino.com y suscríbete ¡Suscríbete al canal! Gracias.